Para Zona MLC te saluda Carlos Álvarez y hay más noticias alentadoras en cuanto al regreso de la actividad deportiva a este país, los Estados Unidos, y es que en el día de ayer los jefes médicos de las principales ligas deportivas participaron en una llamada con Sima Verna y es parte de este grupo que tiene la Casa Blanca para combatir lo que es el coronavirus. En la llamada se encontraban representantes de la MLB, que es el béisbol de grandes ligas, la NFL, fútbol americano, la NHL, que es la liga de hockey, y también la NBA, basketball, WNBA, que es basketball femenino, PGA, que es la liga de golf, y también la NCAA, la encargada de las ligas deportivas universitarias. Y el propósito de esta llamada era revisar el papel importante de los deportes en este plan que tiene el presidente Donald Trump de abrir los Estados Unidos en medio de esta pandemia del coronavirus, especialmente actualizar a los funcionarios de cada liga en cuanto a las pautas establecidas por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Verma enfatizó la importancia de encontrar formas innovadoras de permitir que se lleve a cabo las actividades deportivas, pero de una manera segura, segura para los atletas, para los entrenadores, también para su personal, y sobre todo para la fanaticada, algo que yo creo que está llevando a cabo cada liga. También se les comunicó acerca de la disponibilidad que va a haber, bastante disponibilidad de las pruebas de coronavirus para la empleomanía de cada una de las ligas, algo que es bastante importante para la apertura de cada una de las ligas deportivas de los Estados Unidos. Por ejemplo, la PGA es la primera liga en anunciar su apertura con un torneo que se va a llevar a cabo el 8 de junio en el estado de Texas, y la PGA dijo que ese torneo se va a llevar a cabo sin público. ¿Cómo se llevará a cabo también sin público los próximos tres torneos que va a tener? Y ya sabemos acerca de la NBA que le informó a sus equipos que pueden abrir sus instalaciones de entrenamiento siempre y cuando se encuentren ciudades y estados donde ya no esté la cuarentena. Así que esto es muy buena noticia, que el gobierno también esté interesado en que se abran estas ligas y tengamos también actividad deportiva en este país, los Estados Unidos. Para Zona MLC, te saluda, Carlos Álvarez. Actualmente no existe una vacuna para prevenir el coronavirus 2019. La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar exponerse a este virus. Evite el contacto cercano con personas que están enfermas. Pon distancia entre ti y otras personas si el COVID-19 se está extendiendo en tu comunidad. Esto es especialmente importante para las personas que corren un mayor riesgo de enfermarse gravemente. Para obtener más información, visita cdc.gov diagonal COVID-19.